Bueno señores y señores, llegamos al destino donde veníamos. Aquí andamos con un camarada, él se llama Eric, de apodo Naco. Aquí andamos con toda la monada completa, aquí anda el papá de él, él se llama Nabonides, aquí andamos despescando el Trasmayo. ¿Así lo llamas ahora? Sí. Aquí andamos despescando, como les dije en el video anterior, tal vez que veníamos hasta aquí adentro y pues dio la oportunidad y vinimos aquí. Aquí andamos con el cayuco o lancha, como le dicen algunos también, papá. Hay que hacer colines para borrachar. Ítele, es este es aquel que llamaba. Ahora conmigo le picó una banda de roca alentura. Ah no, le pican duro! Y estaba chiquito que le pico Yo cuando estaba pequeño me pico uno Hasta me hizo llorar Es igual que el chujal de mi rojo Es el chujal de mi rojo también Es el chujal de mi rojo Ya me puedo acostumbrar El este estaba trabajando en la barra Y yo le escribí pero ya no No me dio los mensajes que le mandé yo Vamos a ver El chujal de mi rojo Es el chujal de mi rojo Es el chujal de mi rojo Es el chujal de mi rojo Para el sartén Es el chujal de mi rojo Es el chujal de mi rojo 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 Y el chujal de mi rojo Y el juez no quería porque me traía miedo Es el chujal de mi rojo Es el chujal de mi rojo Es el chujal de mi rojo No me dio No, otro de aquí le digo yo Porque agarra el Es como que iba a bajar Y él lleva un poco Yo le voy echando la canola Conmigo así cuando él Esta es la canola yo voy girando la carrualla Tenemos derechos por igual Y aquí desde que viene usted Ya tiene derechos por igual Aunque no ande haciendo nada Aunque ande solo para andar Encaramado en este volado Como dice El que no hace bulto hace estorbo Entonces A lo mejor vale la pena hacer bulto Ya Está muy difícil Está bien maniado Tenemos que romperla en la malla No tiene que romperla La malla queda otra más grande No tiene que romperla Aquí lo que tienen que hacer en este tiempo Al venir a alguien va a traer un buen Repelente Porque hay zancudos ¿Ya le fijaron? No Como me eché de ese lado Como dice usted Pero la vez pasada que vinimos acá Y no vi Ah no vi No vi más Si me acuerdo Allá tuvimos acuerda Cuando vinimos con usted y Chelo hasta allá arriba Ah no No vi mucho No vi No vi Como era empezando Y con un día con el medio verde En algún lugar Aja Si 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 Esto es Si Se Si Este es el parque Este es el parque de la arba y el chávez ya está Esto es lo bonito Esto es lo bonito Usted sabe que los por delante este es el que le rompe y no hay odio pues ya vamos a hacer un odio libre El orinar con el trasmayo, que ahí va algo seguro Si, aquí es más seguro por lo menos si baja el pescado y como este tomayo es largo si está por allá lo mismo tiene que el de Walter de esa mitad lo único que el Walter lo compro no he visto el paño, se lo estrellaron le costó más caro como 150 y el suyo estaba ya más y el mío ya lo veían estrellado y ya está usado si porque el suyo está bastante bien jodido hombre entonces esa es la ventaja que ya lo habían pesado un año pero cuando me lo dieron a mi estaba no he visto, estaba nuevo porque no tenía odio porque el día que venimos se ven la temporada de jaiva lo molestaron pero a pesar de que está bastante jodido cae bastante no hombre, si es que cuando Dios tiene darle a uno a saltar coliado no ves que a la par de los grandes hoyos hay que del pescado ajá y aquí no sale la mujer aquella como se llama la mujer que se jodó en el mar o donde se jodó chaca la bicha del agua pero si aquí mismo en este lado no en el tren que va con la barra de ingresarla ajá pero no hace nada malo, no se mira no se mira nada malo más que todo el que no tiene valor digamos se asusta y se va no pues si pero ella no hace como de asustar nunca sale y solo sale para que la vea ajá pero si alguien tiene valor y pesca allí agarra bastante ajá después él le repita la bolita está bajiendo los hermanos está trabado está bien trabado no muchas más si está cayendo bastante va como si tenemos que poner el niño más arriba y bajarte ahí va a pegar acá ahí va a pegar allí está donde ah allá está espera en la madrugada no es que allí van batiendo que queda un poco más silencio porque no lo podemos venir a poner aquí comandante está bueno vamos a pasar acá aquí vamos a pasar acá vamos a pasar acá vamos a pasar acá vamos a pasar acá es que sí se maneja se maneja bastante los tramayos existen desde hace tiempo ¿sabía usted que los tramayos existen desde hace tiempo? ya varios años ya varios años y no desde cuando jesús andaba en la tierra no sabes por qué ¿por qué? porque cuando la gente se canto de comer pescado y Dios les hizo que hicieran tramayos y los ponían en los tecos en el desierto y allí pegaban las codornitas como les cansaron de como les cansaron de de comer pescado y los tíos les dio también o sea les dio la idea por eso digo yo que el tramayo viene desde hace tiempo ah pues sí tiempo atrás y si hay inteligencia porque uno lo pone y lo que es de uno y qué y con el pescado no tiene respuesta todavía solo para adelante solo para adelante y en cambio el camarón dijo que es solo para atrás y para atrás ahí está han estado bien maniadas si estaban bien maniadas si se manan vea tan fácil agarra uno agarra uno y ahí está y ahí está y ahí está pero el agua atrás está bien maniadas agarra las dos de indolos si agarra las 24 y ahí está el bagre y eso lo pongo a la sope es buena la sope bagre o? si riquísimo y era rico el bagre tío que salm y aquí en el bagre en el bagre pero bagres eran 5 y apenas cabían ahí 11 bagres y es muy llenador hay un maniado también huyamos por todos sus vidas de calizar ya tienen tiempo para andar en la pesca yo tengo un poco de llama solo de 30 años de 30 años de 32 años de edad de 12 años yo pescaba el llama y lo agarre como un deporte y la vía de la palma 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 porque ustedes también venden a pescar y ahí también se les vienen a ustedes que les venden a la gente no pues en vez de nosotros los encargan libristas de pescar y nosotros los encargamos porque en vez de fumos digamos paga transporte entonces con el transporte sacamos los de transporte y los gastos tal vez o bebida lo que sea y se sacia la gente por pescado para ellos cualquiera llega a la escuela para su casa le vendemos sus 10 libras dependiendo de como sea la madre y valiendo para los frijoles ya sale para los frijoles ya come diferente ya no come solo pescados pues si hay gente que no puede comer pescadores solo pescados también comemos otras cosas para no hacer pescados y y o 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 hay miedo que no va a salir no uno pero es un salteador uno se viene confiado en que el hierro va a cubrir y le va a dar también lo que va a llevar y a poco a poco a poco y es el caite si, pero es es el caite pero es derredoso es uno mejor no te digo que andaba morno aquel día allá arriba? no si, pero aquellos estaban chulos, aquellos eran caites de verdad bueno entonces para las personas que van a ver este video si preguntan como le han hecho para poner eso esto se viene digamos más temprano se amarra hasta allá no se si logra ver se amarra en un matocho y se va tirando, se va tirando, se va tirando hasta ver la otra punta y ahí como cada hora viene a revisar cada hora, cada media hora depende como usted el... así como ahorita para que no se rompa las aibas cada media hora se podría si porque si las aibas quedan mucho tiempo atrás lo hace leña si si se acaba el pescado y rompe el tamaño si aquí se cayó bastante y así después se sale uno para afuera alinearlos y hacer la sopa y 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